Bonjour mes élèves, coucou, hola chicos, el día de hoy, aujourd'hui, vamos a ver la page número 3, la page número 3 de notre petite carrière, de nuestro cuadernillo. El título es mes jouets, lo van a remarcar con sus crayolas, ok, así lo van a remarcar, avec votre crayon. Después de eso dicen las indicaciones, relier les petites jouets, les petites jouets o grands jouets, recuerdan que la clase pasada vimos lo que era petit y lo que era grand. Bueno, esta vez vamos a usar eso que aprendimos para contestar esta hoja. Vamos a unir le petit jouet, el juguete pequeño, avec le grand jouet, con el gran juguete, con el juguete grande. Y vamos a utilizar también el color que ustedes elijan, puede ser este mismo, o con su lápiz. Le petit jouet, el osito, como en el ejemplo, va unido con le grand jouet, con el oso grande, puntito con puntito. Trazamos una línea y así llegamos al juguete. Como ven es le petit y le grand, el pequeño y el grande, pero son el mismo juguete, los dos son osos de peluche, ¿verdad? Ahora vamos a unir le petit robot avec le grand robot, el robot pequeño con el robot grande. ¿Cuál de esos de aquí de abajo es el robot grande? Este, ¿verdad? Este es de color jaune y este es de color bleu, ¿ok? Son de color diferente, pero los dos son de robot, los dos son robots. Nada más que este es petit y este es grande. Van a unir este petit con este grande. Ok, yo ya lo uní. Ahora, miren, es puntito, el puntito de abajo con el puntito que tiene el robot grande, ¿ok? Para que no se vayan a confundir. Ahora vamos a unir con el siguiente jouet, el siguiente juguete, que son los cubitos, de cube, los cubos. Tenemos aquí de cube de color bleu, los cubos de color bleu. Y abajo tenemos de cubes de color jaune, cubos de color amarillo. Vamos a unir de cube grande avec de cube petit. Ok, de petit cube avec de gran cube. Ok, de petit cube avec de gran cube. Maintenant, on a un ballon. Tenemos una pelota aquí, de culot rouge. Y debajo, ¿qué juguetes nos quedan? Nos queda un ballon bleu. Nos queda un voiture jaune. Y nos queda un poupée rouge. ¿Cuál de estos tres va con este ballon rouge? Le ballon bleu. Très bien. Le ballon bleu, vous devez le relier avec le ballon rouge. Ya nada más nos quedan doux jouets. Doux jouets. Que son la poupée et la voiture. Ok, ¿con cuál de estos dos va la poupée? La petite poupée va con la gran poupée. Très bien. Le petit voiture va con la gran voiture. Ok, perdón. La petite voiture va con la gran voiture. El carro pequeño con el carro grande. Que en francés es la voiture. La petite voiture avec la gran voiture. Y listo, chicos. Así es como les debe de quedar. Pueden usar el color que ustedes quieran. Le color que vous préférez. La de voir d'aujourd'hui. Esta es la actividad del día de hoy. Me van a enviar su evidencia. On se voit a la prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir. Au revoir.